Hoy, 3 de mayo, es el Día de la Santa Cruz. Se trata de una festividad religiosa que tiene sus orígenes en la antigua Jerusalén, pero se celebra en varios países latinos, por ejemplo, en Chile, en Ecuador, Paraguay, Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, México, Guatemala, nuestro país El Salvador y España. Según algunos historiadores, es el resultado de la fusión religiosa entre la celebración española de la Santa Cruz, que hace referencia a la Cruz de Madera donde murió Jesús de Nazaret, y el tributo indígena a la Madre Tierra, ya que anuncia la llegada de la época lluviosa y el inicio del periodo de cultivos. Existe la creencia de la emperatriz Elena de Constantinopla, quien se convirtió al cristianismo y viajó hasta Jerusalén para ordenar que se excavara el Monte Calvario, donde fue crucificado Jesús, siendo el 3 de mayo del 326, cuando se encontraron tres cruces. En nuestro país, esta tradición consiste en colocar una cruz de palo de giote adornado con papel de colores en forma de cadenas, usualmente, y luego se colocan muchas frutas de temporada, usualmente mangos, naranjas, jocotes, coyoles, entre otras. Luego, la tradición dice que se hace una oración y luego cada persona toma una fruta. ¿Lo celebra usted también? Compártanos su fotografía a través de nuestras redes sociales. Eva Velasco, TCS Noticias.